Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, me pasaron este chismecito, al parecer es una chica estilista la que está haciendo la publicación. Vamos a ver el chismecito. A todos mis contactos que el día de ayer me ayudaron a compartir este post, les pido lo vuelvan a hacer ya que me lo eliminaron, se los agradeceré infinitamente. Soy poca para reportar a alguien, lo he hecho un par de veces, más que todo para prevenir de estafas y abusos a los demás. Y el día de hoy, aparte de eso, quiero mostrarle la cara de una sinvergüenza malagradecida que, abusando de la confianza tanto mía como de mi hermana, así de fresca no quiso pagar. Dejaré pruebas de ello. Les comento, tengo años de conocer a esta mujer. Y por razones que no vienen al caso, ya que es privacidad de ella, dejé de venderle y trabajarle el cabello. Ya que se atrasaba mucho en pagar. Pasó casi un año sin asomarse por acá y en marzo, que vio que tenía unos tenis que le gustaron, pasó y me dijo que los quería. Se los di y ¡oh, sorpresa! Ese día no traía el monedero. De eso, les hablo de finales de marzo. Decía que ya pasaba y bla, bla, bla. Solo excusas. Se fue de viaje. Sí, así como leen. Se fue de viaje a Barcelona sin pagarme. Pero en esas fechas, coincidentemente, mi madre se puso peor de salud y no tenía cabeza para cobrar. Total que se fue de viaje. Volvió no sé qué fecha. Mi madre falleció. Y la verdad no tenía cabeza para nada. Pero en mayo empecé a cobrarle. Era más que justo que me pagara. En esos mismos días me pide que le arregle el cabello, aún sin haberme pagado los tenis. Por cierto, quería otro par para la hija, sin haberme pagado los de ella. Le dije que no podía porque aún me debía. ¿Y qué creen? Llamó a mi hermana. Y ya cuando mi hermana le había hecho el tinte a ella y a la hija, le dice que le va a pagar a fin de mes. Era ya 22 de mayo. ¿Qué otra le quedó a mi hermana? Se llegó fin de mes. Y el 6 de junio, mi hermana con pena me cuenta lo sucedido. Me enojé tanto que le escribí. Para resumir un poco, ahora resulta que como ya se le cobró con molestia, ella es la ofendida y no pagó. Lo hago público, no esperando que me pague o a mi hermana o a mí porque sé que no lo hará, pero para que ninguna caiga en sus estafas. Dice tener estudios, educación y hasta dinero y ahí está que no. La ofendida ahora es ella cuando lo único que se hizo fue pedir lo justo. Ella trabaja en el organismo judicial de Zona 9. Dice que es psicóloga y abogada y que por deuda no hay cárcel y no pagó. Me siento tan indignada porque eso no se hace y les dejaré captura de todo para que vean. A mí me quedó debiendo a 275 y a mi hermana 900. Y si lo pueden compartir, se los agradecería. A lo mejor le da un poco de vergüenza y de paso sirve para que ya no siga de mafiosa. Su nombre es Flor de María Barrera. Hola, Loren. Buen día. Hola, buen día. Fíjate que Jime quiere un par de tenis negro en 7, por favor. Está bien, mi florecita. Pide garantía de algo que valga más de lo que te presta. Mmm, ¿cómo qué? Hola, amiga. Espero estés bien. No sé si has pasado acá conmigo. Ya que no he estado, me he ido a ver a mi mamá. Sigue muy mal. ¿Me cuentas cuándo pasas por acá? O si se te dificulta, ¿me puedes hacer una transferencia a la cuenta de mi hija? Si me hicieras favor. Espero tu respuesta, mi florecita. Abrazos. Paso miércoles, Loren. Gracias, mi florecita. Que siga mejor tu mamá. A mí me apartan los de Jime. Sí, ya los tengo. Ala, ojalá. Yo paso contigo. Ya te tengo una razón. Solo salgo de audiencia. Mira, pues a ella la hija le sacó un préstamo de 100 mil. Ay, Loren. Mi más sentido pésame que Dios te dé el consuelo que en estos momentos se necesita y la fortaleza para continuar sin ella. Te mando un abrazo enorme a la distancia y que en paz descanse. Dios te dará el consuelo que necesitas, Loren. Ya está tranquila. Ora mucho para tu corazoncito y desahógate. Ala. Vine del puerto y mañana tengo que ir a trabajar y quería arreglarme. Hola, Loren. ¿Estás allí? Hola. Sí, acá arriba. ¿Vas a pasar por los tenis de Jime? Sí. Mira, ¿podés hacerme un tinte pero con color que me quede clarito? Hoy no puedo, Florecita. Podría el lunes. Fíjate que vamos a salir a hacer una diligencia con Ale a las 2 de la tarde. Ah, bueno. ¿Me cuentas así? Hago el espacio el lunes y te mando la carta de colores. No puedo otro día. Es que tengo un evento mañana. Gracias, Loren. Florecita, buen día. Pasaba a saludarte y preguntarte si vas a querer los zapatos de Jimena o mejor los saco y también encargártelo del dinero de los tuyos. Porfis. A fin de mes, creo que solo los míos. Gracias. La otra semana, entonces. Va, sí te encargo, porfis, Florecita, que sí lo necesito. Florecita, buena tarde. Pasaba a saludarte y preguntarte si pasarás tú o te mando el número de cuenta de Ale. Disculpa, pero hoy sí ocupo el dinero, ya que tengo que pagar la mercancía que tengo que bajar de Guadalajara. Te encargo, porfa. Si no puedes venir, me dices para que me hagas la transferencia. Estoy donde el médico. Ah, va, solo quiero saber cómo haremos. ¿Me respondes? Al salir o te llamo más tarde para coordinar eso, entonces. Perdón, se me activó. Por la tarde paso. ¿Y sobre de eso, hacerte la digna y la ofendida con ella? Ubícate, la que está mal y la que le debería de dar vergüenza es a ti. No creo que tú vayas al trabajo y dejes pasar que no te paguen. Nadie trabaja por amor al arte. Mira, conmigo solo largas, me dice, con el pago de los zapatos y no lo has hecho. Te fuiste de viaje y te valió. No, flor de María. Así no son las cosas. Uno primero solventa sus pagos y ya luego lo demás. A mí que me importa lo que hagas con tu vida y el desorden que tengas en tus finanzas. Pero lo que sí me importa es mi dinero y el de mi hermana. Que te hayas enfermado no es culpa de nosotros. Y ahora bla, bla, bla. No me interesa. Sé consciente y paga. Y si uno no tiene para pagar, se abstiene. Y así se evita a uno que le anden cobrando. Y pero aunque sobre de eso te hagas la víctima y la ofendida. Y si te queda un poco de vergüenza, págale a mi hermana y págame a mí. A no ser que agarres de excusa que te estamos molestando y no quieres pagar. Y si lo quieres tomar como amenaza, será tu problema. Así que es mejor que nos pagues. Quiero que me conoces lo suficiente para saber que estoy como los mil demonios. Me hierve la sangre del coraje. Y ya como la gran puta. Soy una mierda. Yo no soy mi hermana a la que vas a ofender y quererle dar la vuelta a las cosas de que te estaba amenazando. Te aprovechaste de su necesidad y no voy a permitir que nos sigas viendo la cara ni humillando a mi hermana. Vergüenza debería de darte a aprovecharte de la necesidad de la gente. Es mejor que nos pagues lo más pronto posible y así evitas que te estemos molestando. Si no llego allá a tu trabajo, así que mínimo pone la cara y paga. Buena tarde. Sigo esperando mi pago y pago de mi hermana. Mínimo responde nada cuesta. Es lo menos que nos merecemos. Buen día. Yo me encuentro elaborando haciendo turno. No puedo contestar a llamadas. El día 16 o antes me dan un diferido por lo que haré el pago de lo adeudado. Gracias. Buen sábado. Eso espero. Feliz día. Buen día. Pasaba a preguntar si ya tienes el dinero. Espero respuesta y no haber un mensaje copipas como el de arriba. Porque lo mismo le enviaste a mi hermana. Nadie está molestando. Solo pidiéndolo justo y lo que nos corresponde. Ya pasó mucho tiempo. Ve pues. Qué feo que entre ustedes se comentan las cosas. Solo para recordarte que faltan más horas para que termine el día. ¿Ok? Pues es un recordatorio y lo feo no es comentarnos las cosas. Tus acciones si dejan mucho que desear. Así que el dinero es lo que quiero. Haya tú y tus conclusiones. ¿O qué? Eres de las que se ofende cuando le cobran. Cuando uno se la lleva de delicada y de digna. No hace lo que tú. Eso es lo que me tiene molesta. A mí de qué ratos me tienes que me vas a pagar. Y a mi hermana ya cuando te había trabajado le dices a fin de mes. Nombre. Nadie trabaja por amor al arte el dinero y se termina esta molestia que se te está cobrando. Número de cuenta y banco. Cantidad por favor. Acá están los datos. GIT Monetería 275. Ok. Pero yo te mando screenshot. Ayer me quedé esperando la confirmación del depósito y nunca llegó. Ya verifiqué en la cuenta y no hay nada. ¿Qué pasó? Te vi en línea. Necesito saber qué pasó con mi dinero. Aún no tengo ningún depósito. Necesito saber qué pasó con mi dinero. Sigo esperando. Solo mentiras y largas las das a las cosas. ¿Tú qué crees? ¿Que somos tu burla o qué? Necesito el pago. Estoy harta de cobrar y que a ti te dé igual. Es el colmo del cinismo. Educación. No vulgaridad. ¿Dónde está la vulgaridad? No seas ridícula. Ni estoy usando lenguajes o es. Se te está diciendo la verdad. Que a ti te ofende escuchar cómo eres es otra cosa. Y lo único que quiero es mi dinero. Punto. Y acá no de educación sino de ser cabales. De palabra y conscientes. Que son cosas que tú no tienes. Y si te ofende mi mensaje y te la llevas de educada, no se es mafioso y se paga. Con educación procederé a hacer el pago. Mientras me ofendan, ustedes no. Tengo todos los mensajes guardados. Los insultos y palabras oeses hacia mí. Eso es un delito. Me di tu léxico y si no entiendes, busco un diccionario. Feliz día. Y yo los tuyos. Páganos y punto. Vamos a ver quién tiene más delito. A mí no me asustan tus amenazas. No seas sinvergüenza. Y estos pues son algunos de los mensajes que tuvo con la hermana. Buenos días, Florecita. ¿Cómo te encuentras? De turno trabajando. El martes que me depositan, te transfero tu dinerito. Con seguridad el martes, como me habías dicho el viernes. En cuanto esté la transferencia, te lo mando. Está bien, Florecita. Que tengas buen turno. Bendiciones. Gracias, mi guapa. Buenos días, Florecita. ¿Cómo estás? Recortatote el pago pendiente, por favor. Buenas noches, Florecita. ¿Cómo estás? Buenas noches, Florecita. He estado comunicándome contigo por el motivo del dinero del trabajo que te fui a realizar. Me dijiste que el martes y la verdad es que me urge que me lo deposites. Ahora que si no, voy a mandar a una persona que me lo des. Mañana hacemos cuentas. Tengo migraña. No me gustan las amenazas, por favor. Lamento mucho que estés malita. No, para nada. Yo soy muy educada. Lo sé. La verdad es que no te estoy ofendiendo. Buenas tardes, Florecita. Aquí recordándote el pago pendiente que tenemos. Buenas tardes, Florecita. Mira, necesito que me pagues. Ya pasaron muchos días y no tengo respuesta en ningún momento. Te amenacé. Simplemente te estaba facilitando mi pago, ya que lo necesito. Buen día. Yo me encuentro laborando haciendo turno. No puedo contestar a llamadas. El día 16 o antes me dan un diferido, por lo que haré el pago de lo adeudado. Gracias. Buen sábado. Buenas noches, Flor. Hoy es fecha 16 y son las 20.23 y no he recibido mi pago. Ahora compré de tu proceder para que yo te trabajara. De verdad que jamás lo pensé de ti, pues te tenían un concepto totalmente diferente al que me diste a conocer de tu persona. De buena fe te fui a trabajar y también confié que me pagarías en el tiempo acordado. Pero, ¿qué hiciste? Empezar a poner peros. Necesito mi pago de trabajo que te realicé y a tu hija. Aún considerando no te cobré las planchadas, que eso sería parte. Necesito mi pago. Número de cuenta y banco cantidad, por favor. 900 quexales. ¿Qué pasó con mi dinero? No me ha llegado nada. ¿Qué pasó? Al parecer solo quieres vernos la cara pidiendo datos y no has hecho nada al respecto. Necesito que me pagues porque es mi trabajo y el trabajo de todos es digno. No creo que quieras ofender a una hija de Dios haciéndole esa clase de estafa. Así que me pagas y que sea Dios quien te cobre por tan infame manera de estafar. Dejen de ofenderme porque las agresiones verbales y calificativos son agresiones verbales. Es delito, querida. Si no entiendes mi léxico, consulta el diccionario. En ningún momento te he ofendido. Si tú lo tomas de esa manera es porque sabes perfectamente que no vas a pagar. Las fechas que has dicho ya han pasado. Acá está el chat en donde consta todo. Lee bien, en ningún momento ha habido ninguna agresión y no te hagas la ofendida, que no te va. Y si legalmente quieres proceder, ahora mismo hablo con mi abogado y te arreglas con él. Y pues no recordaba de dónde es el chismecito, pero es de Guatemala. A la chica estilista le deben 900 quexales que son aproximadamente 113 dólares. Son como 2 mil pesos lo que le debe a la chica estilista. Y la otra chica, la de los zapatos, pues no comentó. Pero este, ¿cómo ven a la lady? Lady ofendida. ¿Cómo le ponemos? Lady indignada o lady léxico. Si no entiendes mi léxico, pues con diccionaria. Por ahí en el contexto está el nombre de la persona, ¿verdad? Que es la que debe. Y como les comento, el chismecito es de Guatemala. También por ahí dicen en dónde trabaja. Por si la ubican, ¿verdad? Y pues bueno, ahí se queda el chismecito. Jusque usted misma. Ya saben cómo se ponen estas deudoras que todavía se ofenden. Porque les cobran, pues no deban. Ay, no. Pero bueno, ahí se queda el chismecito. Adiós.